Check that chocolate, mamita rica, let's do sabrosia Con la manita deja de llevar, Lady Fresita deja de llevar Check that chocolate, mamita rica, let's do sabrosia Con la manita deja de llevar, Lady Fresita deja de llevar Y tú me llamas Lady Fresita, cuando me miras tú te pones dinamita Tú no te quejes mi florecita, que al saludarte ya te pones calientita No lo maldillas, no lo repitas, si te embolatas y te quedas de por vida Estás hablando por las heridas, y es porque hombre no hay mejores en tu vida Check that chocolate, mamita rica, let's do sabrosia Con la manita deja de llevar, Lady Fresita deja de llevar Y si te agacha, y si te agacha, oye cosita se te ve la mala maña Y te palpita, y te palpita, que se te moja la corona de princesita Check that chocolate, mamita rica, let's do sabrosia Con la manita deja de llevar, Lady Fresita deja de llevar Check that chocolate, mamita rica, let's do sabrosia No matter who you are, just shake what you got And feel it, feel it Sing all the boys and the girls cause it's hot No I can shake cause I know that you're not No matter who you are, just shake what you got And feel it, feel it Si ya para arriba nunca vayas a escupir Deja no belear, deja de sufrir Mira lo que tengo, lo que tengo es money Rico pa' ti, rico pa' mi Check that chocolate, let's go see's hot Let's do sabrosia D-A-T-Y-Va Check that chocolate, let's go see's hot Let's do sabrosia D-A-T-Y-Va Check that chocolate, let's go see's hot D-A-T-Y-Va D-A-T-Y-Va Check that chocolate, let's go see's hot Let's do sabrosia D-A-T-Y-Va 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 D-A-T-Y-Va